Sabemos que tener el mismo médico o médica de familia durante 15 o más años disminuye un 30% las visitas de urgencia, un 28% los ingresos en hospital y un 26% la mortalidad. ¿Qué están haciendo los poderes públicos para incentivar que eso ocurra? Entonces, queremos meter en el plan de atención primaria una línea específica de fomento de la longitudinalidad para que eso que, digamos, hace tiempo la gente hablaba de mi médico de toda la vida, lo puedan seguir repitiendo, no solamente como fetiche, sino porque principalmente disminuye su mortalidad, mejora su calidad de vida, disminuye sus ingresos, que es principalmente lo que queremos.